De a poquito van llegando las altas temperaturas a la ciudad de Paraná. Los chicos de vacaciones lo disfrutan así, en la colonia y adentro de la pileta. Bueno, disfrutando de la colonia de vacaciones, ¿cuántos años tenés? Nueve. Bueno, ¿y hace cuánto que arrancaste la colonia? Más de un mes, por ahí, dos. Bueno, ¿disfrutando de las vacaciones? Sí, mucho. Bueno, ¿y qué es lo que más te gusta hacer? La pileta. ¿Venir a la colonia? Bueno, ¿vos cuántos años tenés? Siete. Bueno, ¿disfrutando de la colonia de vacaciones? Sí. Bueno, ¿y cuéntame qué hacen acá en la colonia? Jugamos, nos vamos a la pila. ¿Y haces amigos nuevos? Sí. Bueno, a ver, ¿por acá cuántos añitos tenés vos? Ocho. Bueno, ¿primera vez que viniste a la colonia? ¿Este es el primer año o ya has venido antes? Primer año. Bueno, ¿y qué te pareció? Bien, bueno. ¿Está bueno? Sí. ¿Y qué hacen acá en la colonia? Jugamos, nos divertimos, hacemos deporte, nos metemos a la pila, cosas inexplicables. ¿Y qué estaban haciendo ahora? Acabamos de salir a la pileta y me damos. Bueno, ¿y? ¿Todos con amigos? ¿Ya los conocías o hiciste amigos acá? Yo los conocía, estos no los conocía, hice amigos acá. ¿Y ustedes qué es lo que más disfrutan de la colonia? Nadar. ¿Vos? La pileta. A mí más. ¿Y qué más? Básquet a mí. ¿Disfrutando de la colonia? Sí. ¿Es el primer año que venís? No sé. ¿Ya habías venido antes? Sí. ¿Y te gusta? Sí. ¿Y cuéntame? Porque hay pile. Bueno, ¿y qué es lo que más te gusta de lo que hacen en la colonia? Ir a la pile. Bueno, a ver, ¿vos por acá? ¿Disfrutando de las vacaciones? Sí. Bueno, ¿y qué haces en vacaciones aparte de venir a la colonia? Yo, aparte de venir a la colonia, yo me divierto así, o sea, en mi casa disfruto, me voy a bajear. A ver, por acá también tenemos un varoncito. ¿Pasaron los reyes? ¿Te dejaron algo? No. ¿Por qué no? Porque a mí no me traen regalos. ¿Pero Papá Noel sí te trajo? Sí. ¿Qué te trajo Papá Noel? Unos barcos de fútbol, una pelota y una remera. Ah, claro, Papá Noel ya te trajo muchos regalos. Sí. ¡Chao! 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 ¡Chao!